Yo ya estoy preparada para que el público me vea cantar, para que me aplaudan Estamos seguros de que el público ya quiere escucharte porque tienes una chispa y una gracia muy especiales Y eso lo sabes tú mejor que nadie Yo soy graciosa, o sea no tengo pena y les prometo que le voy a echar muchas ganas Todos hemos sido testigos de la simpatía que le pones a tus canciones en el escenario Eres toda una estrella Por el camino de la vida, muy orgullosos vamos a cruzar Hoy llevaremos los recuerdos de nuestra secundaria nacional Y cuando estemos ya cansados de por el mundo sufrir y luchar Hay que volver nuestra mirada a nuestra secundaria nacional Hay un ratón puesto en la calle y ya no lo llamé, va a desmayar Me dejó saltar los dos clases de nuestra secundaria nacional Y si tú vas al cementerio, o si la casa vas a visitar No puedes dudar que se parecen a nuestra secundaria nacional Nuestros regalos soportamos, con nuestra canción voy a ganar el rock Que mala suerte fue tener que estar en un derrador de la nacional ¡Gracias!